Hola, buenos días. Os presento una creación hecha con la mitad de una diadema de plástico. Sí, de esas que se forran de plástico. Hay que partirla por la mitad y hacer el montaje. El resultado es este. Aquí os presento dos que he hecho para diferentes trajes de comunión. Son para llevar hacia atrás, bueno, como yo más o menos os he puesto en el cabello, a ver si os puedo hacer un tutorial, porque en nenas que tienen, a pesar que esto solamente fueron las pruebas de comunión, es decir, en un par de pruebas, pero para niñas con mucho pelo quedan preciosas y sobre todo dejándole las cintas colgando hacia atrás. Los materiales empleados, la verdad, todo es imaginación. Cintas de muselina, pueden ser flores secas, perlitas, flores que hayáis que haga, bueno, por ejemplo, las dos que hay delante grandes, esas las he hecho yo a mano, pero aquí os dejaré al final un vídeo mío, que si clicáis podéis ir al paso de cómo hacer gran cantidad de flores. Estos montajes se pueden hacer primero sobre una cinta para ir montando las aplicaciones con silicona térmica y luego directamente en la media diadema que habréis forrado de antemano, tenéis que poner lo que es silicona, es decir, hacer, encintarla, forrarla y luego en una tira aparte, en una tira, que la podéis colocar sobre un cartón, ir colocándola y cuando ya esté seca, esa tira que ya está montada, todas las aplicaciones de flores y demás, pegarla porque queda más bonita y además es más fácil de trabajar en plano que sobre el arco de la propia diadema. Este es el resultado. La verdad, he hecho unas cuantas que quedan preciosas. Espero que os guste, que lo podáis poner en práctica, si queréis os puedo hacer un tutorial, la verdad es que mi deseo es haceros un tutorial, pero no me queda casi tiempo y aquí están dos pruebas de comunión que he hecho para dos vestidos diferentes. Bueno, es una moda que yo no he visto en ningún sitio, solo que es mi imaginación, pero de verdad que el resultado es muy bonito y podéis trabajar con los materiales que queráis. Venga, un besito y espero que os haya gustado.